Luego tenemos diseño, este diseño ingresamos según la página que vayamos a desarrollar o diseñar, por ejemplo acá esto, voy a decir esto que quiero, la réplica de página primera, muy bien, voy a ingresar y ahora ya no estoy en plan, estoy en diseño, he hecho doble clic para ingresar y estoy acá. Voy a cerrar estas otras sub pestañas, ahora si, estoy acá en diseño, ya no estoy en plan, si hago clic regreso a plan, si hago diseño regreso a la página que estaba y acá me aparece el título, estoy en este lugar y ahora puedo ir agregando elementos y no se van a replicar en otras páginas porque esta es mi página individual, entonces puedo agregar una imagen, enseguida vamos a ver esto. Solamente voy a poner una imagen de ejemplo, muy bien, de esa manera, ahora si, y voy a cortar un poco, hasta ahí, muy bien. Ahora voy a cambiarlo hasta ese punto, muy bien, ya tengo acá una edición primera que he hecho, por lo tanto estoy trabajando en diseño, si regreso a plan ya puedo ver acá el cambio que acabo de hacer. Nuevamente voy a hacer doble clic, acabo de ingresar a esa parte donde estoy editando mis elementos. Gracias. Gracias.